Con los proyectos ya preparados para su ejecución, San Pedro Alcántara arrancará el próximo año con el inicio de nuevas actuaciones en sus calles más céntricas. Entre ellas, la remodelación de la avenida de la Constitución, entre la avenida Andalucía y la calle Tolox, un tramo con un acerado estrecho en el que la vegetación ha invadido la zona de tránsito peatonal. Unos trabajos que ya se acometieron en la intersección con Luis Braille. Se va a hacer la misma actuación que se hizo en la parte sur de esa calle, es decir, entre la Luis Braille y la avenida Andalucía, que ya se ensancharon las aceras, se quitó parte de los arriates que había de plantas que además están muy deteriorados, están absolutamente rotos y hemos decidido remodelar ese tramo entero e iremos poco a poco remodelando la avenida de la Constitución. Pero además, desde la tenencia se ha programado otra actuación destinada a favorecer el flujo de visitantes desde el boulevard hacia el centro de San Pedro a través de la avenida Marqués del Duero. De esta manera se quiere integrar un eje que una los principales atractivos de la zona. Nosotros necesitábamos hacer una actuación en la avenida Marqués del Duero, en la entrada de San Pedro, que hoy, si lo miramos, donde está la entrada del aparcamiento, del parking subterráneo, es que queda una acera apenas de un metro y medio. Es decir, entre la plaza y la entrada del aparcamiento queda una acera de un metro y medio. No te invita a subir a San Pedro. Y lo que queremos es remodelar toda esa zona para que San Pedro sea un atractivo, es decir, que el peatón, la persona que aparque en la zona de abajo, sea incentivada a visitar San Pedro de Alcántara desde el boulevard.